Cariño, cariño Olvídate de todo, menos de mí Y vete a donde quieras, pero llévame en ti Que al fin de tu camino, comprenderás tus males Sabiendo que nacimos, para morir iguales Olvídate de todo, menos de mí Porque ni tú ni nadie, arrancarán de tu alma Los besos que te di, los besos, las caricias Y tantas otras cosas, que presencia la noche El tiempo seguirá, su marcha interminable Quién sabe a dónde vayas, quién sabe a dónde acabes Y yo te buscaré, por cielos y por mares Rompiendo mi destino, para morir iguales Olvídate de todo, menos de mí Porque ni tú ni nadie, arrancarán de tu alma Los besos que te di, los besos, las caricias Y tantas otras cosas, que presencia la noche Que te entregaste a mí Chiquitita